¿Sabías que tú puedes encontrar información sobre la ciudad de Minneapolis en español, en la televisión y en el internet? Tú puedes encontrar la información sobre la ciudad en español en el canal 14 los 7 días a la semana. Por ejemplo, puedes encontrar información acerca de cómo ahorrar energía y dinero, cómo usar los parquímetros y cuándo debes hablar al 311 y cómo prevenir los robos, etc. La información en español se pasa al aire a las 3 y 11 de la mañana y 8 de la noche. Tú también puedes mirar la programación en español sobre la ciudad de Minneapolis en YouTube y en el sitio de internet de la ciudad de Minneapolis. Gracias.